Hasta el momento, desde ayer que se inició el paro a partir de las 14.30, 15 horas, hasta el momento no hemos tenido ninguna novedad. Aquí estamos de hoy temprano esperando a ver si por ahí se hace efectivo el pago. Ya he sabido que ni bien se haga efectivo el pago del salario de todos los choferes, nosotros estamos dispuestos a salir a trabajar. Pero para eso, bueno, estamos esperando acá a ver qué novedad hay. Hasta ahora no hay ninguna novedad. El señor Pelazo estaba acá cuando nosotros vinimos y estuvo aquí, pero no dijo nada, no se refirió en ningún momento al tema salarial. Estuvo acá, se fue hace unos minutos, se rodeó al poni y, bueno, no hemos tenido ninguna conversación con él. Ustedes están todos los choferes aquí, ¿no? Sí, estamos todos. Está faltando un chofer o dos que venían ahora, pero bueno, la mayoría de los choferes están acá. O sea, el paro es acá en el lugar de trabajo. Sí, sí, sí. Así que, bueno, aquí permaneceremos aquí hasta que haya alguna novedad con respecto a los salarios, ¿no? Y lamentablemente, bueno, el paro se va a extender hasta la semana que viene, porque ya hoy es viernes, mañana sábado no creo que abone el sueldo, así que el lunes seguirá el paro hasta que no se... Como ya dije, hasta que se abone la totalidad de todos los choferes, el sueldo de todos los choferes, el paro no se levanta. Claro, porque la idea era de pedazos de darles una parte, ¿no? Había, claro, es lo que ayer nos reunimos con él y nos quería dar un anticipo del sueldo, pero bueno, nosotros no nos conviene, no nos sirve. Ya hoy es 11 y ya el lunes 14 ya estamos atrasados en los pagos. Todos tenemos, hay muchachos que alquilan, que tienen que pagar el alquiler, y todos tenemos nuestras deudas, nuestras cuentas, si no, de lo contrario, no trabajaríamos si no tuviéramos deuda. Y como cualquier persona que trabaja, necesita pagar. Pagaremos con interés, muchas veces, bueno, será poco, será mucho el interés, pero ya está y no tendríamos por qué pagar con el interés, sabiendo que tenemos una fuente laboral. Bueno, así que por el momento continúa el paro. Por el momento el paro continúa. Sigue la medida de fuerza hasta por tiempo indeterminado, ¿no? Sigue la medida.